...hablar con Diego Perdomo al momento. Ahí estamos con la fiesta hípica de Barrio Coya, la tradicional prueba de octubre, hipismo y amistad. 11, 12 y 13, desde 20 a 24, la cuadragésima edición del Rey Ciudad de Varela, además, bueno, de una gran programación de pruebas cortas que se suman a algunas competencias, como Raí de Petizo y como también esta edición del Rey Eduardo Pereira para esta ocasión que reparte 400.000 al primero y el Podestá 600.000, los premios para los Raí de Varela que se van a desarrollar el segundo fin de semana de octubre. Bueno, lo hablamos al pasar con Nacho Getío, además ustedes han visto la promo también. El domingo vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta que llegue el último participante en la Independencia Nacional con la cobertura de esta competencia, la segunda en antigüedad en el marco de los Raí del País. Que, bueno, vamos a llevar en directo a través de la red cardinal en todos los cables del país, Antel TV, Diriti, Big World y las redes sociales que le permite, desde cualquier dispositivo, seguir las instancias del Raí, a través de nuestro Raí Uruguayo y con todo nuestro equipo, vamos a estar por allí por las nacientes del Olimar, como dicen los cantores de Santa Clara. Por el momento vamos a estar en línea con Pilarajá. Pilarajá está preparando su gran fiesta, Ípica, aniversario de la institución, institución que está en obra, que sigue trabajando esta joven comisión directiva, pero que además tiene una gran programación de pruebas cortas y bailes que se van a desarrollar en esa localidad del departamento de La Valleja. En el momento va a estar en línea con nosotros Diego Perdomo, que además esta prueba está en el marco del Campeonato del Este, la séptima fecha del Campeonato del Este, ahí está en el afiche, de 58 kilómetros, el campeonato que se viene desarrollando con marcado éxito en cada uno de los lugares que visita. Ya se había corrido la séptima allí en Plácido Rosas, con un éxito de organización, de participación de caballos, y ahora la séptima fecha le toca al Club Nacional de Pilarajá, el mercado entonces en el aniversario de la institución, y además, como ven ustedes, hay una gran programación de pruebas cortas para todas las categorías, para todos los gustos, para estar el fin de semana, bueno, con buena música, con buenos bailes, allí en Pilarajá. Y ahí tenemos la promo que vamos a estar en Santa Clara el fin de semana, cubriendo esta edición 71 del RAID Independencia Nacional, como decíamos, una prueba, y una docena de caballos para participar en la prueba de la Independencia Nacional, con algunos, como bien decía Nacho, cargados de antecedentes que llegan a la prueba, pero bueno, seguramente esos caballos que vienen a hacerlo a la prueba, vienen a hacerlo con el espíritu de competir y de llegar lo mejor posible, ¿verdad? Todos, todos tienen chance. Estamos aguardando por Diego Perdomo en Pilarajá para hablar de la fiesta hípica del Club Nacional que se va a desarrollar como decíamos, este fin de semana. Como siempre, queremos agradecerle a toda la gente que nos acompaña, a toda la gente que manda su mensaje de participación, una cantidad de amigos y de RAIDistas de distintos rincones de Uruguay que a lo largo de RAID van mandando su mensaje de comunicación, y bueno, nos alegra mucho que nos acompañen semana a semana y que sean varias, varias miles, miles, miles la visita. está Diego Perdomo en línea. ¿Cómo te va, Diego? Un gusto de recibirte, bienvenido, buenas noches. Buenos días, buenas noches. Bueno, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo bien venimos para esa fiesta del fin de semana? Bueno, por suerte, muy bien, una buena aceptación de la FES que se está mandando para hacer el rey de prueba, así que venimos bastante armaditos, por suerte venimos bien. Bien, ¿cuántos esperan para el RAID de 58 kilómetros que yo ya decía en la séptima fecha del Campeonato del Este? Pensamos que hoy tenemos una una lista primaria de gente que si bien no se ha completado de 20 caballos, así que mañana va a salir ya la lista primaria, pero pensamos que en el eje de 22, 25 caballos van a van a estar arribando. Bueno, y el camino está lindísimo como siempre, Martín, ¿no? ¿Dónde tienen para correr ustedes ahí? Sí, sí, la verdad que sí, está perfecto, está pasada la máquina de intendencia pasó hace pocos días, está muy lindo, suave, así que en eso contamos con un camino. Un camino arenoso todo, Diego, ¿no? Todo, todo. Tenemos que la alargada, la verdad, que tenemos un par de cuatro. comenzamos la fiesta del viernes con dos pruebas cortas, una de petizos debutantes absolutos y una de damas, después tenemos echados tres antiviezas, el de debutantes perdedores por 150.000 pesos al ganador del premio y un raíz de 10 kilómetros que estamos ahí como ocho caballos anotados. Después tenemos el domingo la ruta, ¿verdad? y tres por la corta un raíz de ocho del caballo de la zona que hay 10 caballos firmados, un raíz de petizo que digamos que es el mejor raíz de petizo que tenemos, el de doce por 200.000 y es lo que tenemos ahí para el domingo. Bien, el raíz de carretera ¿a qué hora se va a alargar, Diego? Y con algún minutito más que podamos variar el eje de las siete, ¿verdad? Vamos a definirlo en la reunión de jinetes pero en el eje de las siete de la mañana va a ser. Un éxito un año más se viene desarrollando cero inconvenientes el Campeonato del Este, Diego. Sí, por suerte sí, nosotros el tercer año consecutivo que participamos también ha venido de una excelente manera y siempre mejorando y viendo algún detalle ahora, pero viene el Paso Azul. Bien, bueno, para los bailarines también tenemos una jornada de nostalgia y algo más ahí en Pirarajá. Sí, el viernes tenemos el show de Copla Alta que a las 22 horas va a comenzar y después el sábado tenemos el baile con Burbujas y Grupo La Única y después una entrega de premios con el grupo locatario de acá de Piranga que es totalmente gratis. Bueno, y la institución Tricolor sigue esa obra que quedó muy linda pero siempre hay alguna cosa más para hacerle. ¿Tienen pensado alguna obra más, Diego? Sí, sí, tenemos que esperar un plazo que hay con el Ministerio para hacer un convenio pero ya el grupo está pensando en seguir haciendo algunas otras obras así que es la idea poder dejarla de la mejor institución, ¿verdad? Bueno, ¿y el fútbol cómo estamos? El fútbol estamos trancados, ¿verdad? Es un debe que tenemos. Estamos un poco difíciles las categorías menores juveniles, ¿verdad? El pueblo es chico, es normal que la juventud falla, y queda pendiente eso y hoy la liga es a lo que apunta su pinche que es lo mejor que pase y bueno, ahí está un poquito ya te digo en deuda pero que el año próximo podamos estar participando en alguna liga. Diego, te quiero agradecer mucho este contacto en tu nombre a todos tus compañeros que organizan una muy linda fiesta en todos los aspectos de raíz bailable prueba carretera pruebas en pista así que bueno felicitaciones para ustedes y muchos éxitos el fin de semana esta agua que vamos a tener bienvenida para matar un poco el polvo y también para regar el campo porque estaba muy seco aparentemente viernes, sábado, domingo ya no va a haber lluvia así que bueno esperemos que el pronóstico sea positivo como toda la organización que están teniendo a ustedes bueno muchísimas si Roménico el clima es algo que le da el punto de la fiesta verdad esto es fundamental y bueno que nos acompañe y bueno sigamos como estos años anteriores muchas gracias Diego gracias Diego un abrazo Diego Perdomo integrante de la directiva del club nacional de Pilarajá que organiza la séptima fecha del campeonato del este y además una gran programación de pruebas cortas en todas las categorías con competizo raíz de dama raíz local raíz con caballos de la región y todos los bailes y el show de Copa Alta una gran fiesta allí en Pilarajá Raíz Uruguayo programa de raíz lección de la región en Pilarajá Raíz Uruguayo Raíz Uruguayo Raíz Uruguayo ¡Gracias!